Bien, la verdad me he sentido muy bien. Desde que yo llegué la primera semana no pude hacer parte del plantel por causa de documentos, pero desde que entré con el plantel me he sentido bien, poco a poco he estado a ritmo y me siento preparado, preparado para el partido. Joyce, buenos días. Rafael Ortiz del Supercombo del Deporte. Quisiera preguntarle si todos esos sacrificios que hubo en un pasado en irse tan joven a un país totalmente desconocido, sin su familia, sin demás. Si todos esos sacrificios que vivió en su pasado hoy están valiendo la pena por el presente que está viviendo y por lo que va a vivir el día domingo en el campín, que seguro será especial con la hinchada a su favor y prácticamente con el campín lleno. Sí, claro que sí. O sea, valió la pena. Desde que me fui yo sabía que tenía ese encisador de que no pude jugar en Colombia. Pero las cosas dan frutos y estoy muy contento de llegar a América. O sea, para nadie es un secreto que América es un equipo grande y venir acá a Colombia y hacer parte de la América es una gran felicidad. Hola, Joyce, Eri Rosero de Gazzetta Departiva. Joyce, ¿usted cómo se define como de esa central? ¿Cómo qué? ¿Cómo se define usted como de esa central? ¿Cómo se define usted? No, yo me considero un jugador tranquilo, la verdad. O sea, obviamente pues en la defensa, o sea, no puedo decir que voy a hacer cosas que hacen los delanteros, ¿cierto? Pero yo me considero un jugador tranquilo en la posición que juego. Joyce, buenos días. Juan Sebastián Gallego, Deportes sin Tapujos. ¿Qué ha podido analizar de pronto al no poder jugar con América estas dos últimas fechas y el trabajo que ha hecho con el profe? ¿Qué ha podido analizar de la defensa de la América de Cali, sabiendo también que faltan hombres que pueden jugar ahí de titulares? Pues lo que yo he analizado es que lo estamos haciendo bien. O sea, como dice el profesor, él lleva un poco tiempo de trabajo y sin embargo en los tres partidos que llevamos hemos tenido la pose de balón todo el partido y hemos tenido muchísimas oportunidades. Solo falta ajustar pequeños detalles que con el trabajo del profesor cada día y cada semana se van ajustando, pero mi opinión es que lo estamos haciendo muy bien. Joyce, buenos días. Julián Garcés de JG Sports. ¿Qué se trae usted del fútbol portugués? ¿Qué puede destacar, qué puede aplicar acá en pro del equipo? En el equipo que yo hacía parte en Portugal, el juego que tiene el profesor Lucas no es similar, pero tiene muchas cosas que son iguales. El técnico yo tenía, le gustaba salir jugando, era tranquilo con el balón, no le gustaba apresurarse mucho a tener que botar el balón, como dicen, por decirles entre comillas. Entonces yo traigo eso, lo que aprendí en Portugal, que fue una alta intensidad, traerlo acá y aplicarlo con lo que es el profesor y con lo que los compañeros me ayudan. ¿Qué tal, Joyce? Buenos días. Julián Darío Salamanca para los campeones de un área exterior. Tuvimos la oportunidad de ayer entrevistarlo. Y mi pregunta tiene que ver cómo le puede aportar en la parte defensiva al equipo escarlata, más que todo en la seguridad. No, yo creo que puedo aportarle mucho a este equipo en todo lo que hemos trabajado el día a día. O sea, el día a día estamos trabajando muchas cosas que el profesor nos enseña, nos ayuda. Creo que yo puedo aportar, que soy defensa central, izquierdo. Igualmente los jugadores que están, están preparados para jugar en cualquier posición. Estoy hablando defensivamente, ¿cierto? Entonces, no, yo creo que lo voy a aportar de la mejor manera y lo que el profesor me pide, hacerlo bien. No, feliz. Creo que es un progreso tanto en mi vida como en mi carrera deportiva. Entonces uno tiene que tomarlo con la seriedad y con el respeto que merece primero la institución y, bueno, defender. Me van a tener que aguantar un poquito de tiempo más, nomás. Nada más. Franco, con los buenos días. Rafael Ortiz, del Supercombo del Deporte. Quisiera preguntarle si por ahí peso también el tema, la decisión familiar. Porque hemos visto que se siente muy a gusto en Cali. Lo vemos constantemente compartiendo con su familia en redes sociales, los videos que usted sube, que está muy contento en la ciudad. De hecho, tengo entendido que no viajó hacia Argentina en sus vacaciones, sino que se dio un paseo por San Andrés Islas. Si eso pesó el tema de la decisión familiar. Sí, cada paso que vamos a dar, personalmente lo hablo con la familia porque la gente que está con uno, cuando uno llega a la casa y cierra la puerta, cuando cruza esto, hay que volver a una realidad. Hay que salir de la burbuja del jugador y para nosotros es fundamental. La familia y sin duda que cada paso que doy es consensuado con ellos, no decido por mí solo. Estoy en otro país, en otra ciudad y obviamente para que uno trabaje tranquilo acá, las cosas en casa tienen que estar bien y obviamente el aval está todo decidido. Buen día Franco, Leonel Cerrudo para América en la Red. Primero, felicitaciones. Creo que te ganaste merecidamente que ya pertenezcas a la familia Escarlata. Y dejando de lado todo eso, ya te pregunto por el partido el próximo domingo. América viene de perder con Nacional, de empatar con Deportivo Pasto. El hincha esperaba otro arranque. ¿Cómo trabajaron esta semana pensando en el difícil duelo del domingo? Gracias. No, sabemos que estamos en deuda con la gente. Obviamente después del partido Nacional la gente demostró su disconformidad, pero es parte del proceso. Creo que tenemos mucho torneo por delante. Creo que la gente va a estar muy contenta de cómo juega y cómo funciona este equipo. El domingo tenemos un partido muy difícil, una cancha difícil, donde América es local por ser Bogotá. Pero enfrentamos a un gran rival y lo tenemos que tomar de esa manera. Pero que la gente confíe en este equipo que le va a dar una alegría. Franco, buenos días. Julián Garcet de JG Sports. Y reitero las felicitaciones por la renovación. Muchas gracias. Franco, en los últimos partidos que no has tenido a Portilla al lado, como en ese doble 5 tradicional que ya venía haciendo en América, ¿cómo lo has sentido? ¿Te has sentido un poco extraño sin tenerlo a él ahí como pareja? ¿Cómo has vivido esos momentos? Bien, creo que por ahí se cambió un poco el esquema que veníamos usando y pasamos a jugar. Con un solo volante. Pero Portilla estaba atrás y se sumaba al medio campo. Lo veníamos trabajando muy bien. Creo que no cambiaba nada. Simplemente en un esquema mucho más ofensivo, con más tenencia y con una presión bien marcada. Cambió simplemente eso. No cambió más que nada. Franco, buenos días. Gracias a Ríos para atrás uno a Barcelona. Franco, se sabe que el inicio no ha sido el mejor para todo el mundo, pero ¿cómo te ves tú de cara al futuro en la plantilla? ¿Y cómo ves la plantilla trabajando de cara hacia el futuro en la liga? Gracias. Bien, creo que arrancamos un proceso nuevo. Entonces hay que tener paciencia, como todo proceso. Por ahí nos arrancó de la mejor manera. Nos tocó el partido por Copa contra un equipo clásico que tenemos nosotros. Pero quedan 90 minutos y obviamente esto no está nada definido. Entonces hay que decirle a la gente que confíe porque este equipo va a jugar muy bien al fútbol. Y va a terminar muy bien en el torneo, sin duda. Buen día, Franco. Julián Davís, Alamanca para los campeones de un año estéreo. Felicitaciones para su renovación. Y pregunta, más que la parte de la definición, ¿qué debe mejorar América y Cali en cuanto a las llegadas al último cuarto de cancha? Gracias. Sí, creo que hay que mejorar eso. La definición, tomar mejores decisiones en ese instante de la cancha. Porque es donde se define por detalles. Por ahí estamos siendo apresurados por buscar otra opción. Y hay que tratar de conseguir la mejor opción. El compañero libre creo que vamos a ir puliendo esos detalles. Y creo que vamos a ser muy eficaces a lo largo del torneo.